El sargazo es un gran problema, ocurre cada X años, no se sabe bien el motivo pero se cree que la contaminación es un uso abusivo de las costas, de estas hierrocando esto Si, y fíjate como lo deja todo, está todo embarbajado Fata, las aires tienen que recoger, pero claro ¿Y cómo huele? Huele muy mal, está afectado mucho a la del turismo Este año se ha gastado muchísimo en hacerlo por culpa de el sargazo Y bueno pues, estamos intentando recuperarnos de todo esto Esperemos que para la próxima temporada no haya sargazo De momento las autoridades están intentando buscar una alternativa Están intentando sacar beneficios de esto Investigando a qué se puede transformar Pero que aparece un montón Eso no afecta a la gente de aquí ¿El olor? Afecha, afecta Sí, ¿verdad? Afecha, aires se va acostumbrando ya ¿Qué solución es la que podemos encontrar? No, 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 nada, ninguna A mí mismo lo único que podemos recogerla Trabajas en recogerla y ya está Sí, ¿verdad? Pero ya está O sea, es muy difícil porque cada día llega, tú le das a los idones a casa Claro, te gusta el agua eso, parece que es petróleo Mira este área a ti No te gusta buscar este tema el tomate ¿Qué vas? Gracias Sí, vale, parece que se ha hundido un barco de eso con el petróleo, ¿verdad? ¡Suscríbete!